Estamos escuchando a Emanuel Holibar con Rabio. ¿Dónde están esas radios modernas? Aquí estamos. Nos sintonizás a través del aire 87.9, a través de varilla.gov.ar barra Radio Municipal y también a través de nuestro canal de streaming Twitch TV Radio Municipal FB y si faltara más, faltara poco, nada más y nada menos con nuestro canal digital Aires en EO TV 16.1. Y a 40 años del debut de Soda Estéreo, ¿cómo fue el Big Bang de la banda que conquistó América? Bocio, Cerati y Alberti, en 1984, el 27 de agosto de ese año, salió el primer disco de la banda con sobredosis de TV, Dietético y Por qué no puedo ser del Jet Set. Hoy martes, 27 de agosto, se cumplen cuatro décadas del lanzamiento del primer disco de Soda Estéreo, un repaso por su historia, una recopilación de fragmentos del trabajo periodístico hecho por la revista Rolling Stone. La letra chica de la prehistoria de Soda tiene a Gustavo Adrián Cerati y a Héctor Pedro Juan C. Tavosio por separado. En un zapping esquizofrénico de bandas, indicador de sus inquietudes y quizás de su incomodidad indefinida con el sonido de la época, cuando se cruzaron en el año 1979 como estudiantes de publicidad en la Universidad de El Salvador. Cita tenía 20 años y estaba en el grupo de Morgan, mientras recursaba el primer año de la carrera. Se había ido un año a tocar por el mundo con la fragata Libertad, el barco escuela de la Armada Argentina, que lo ejercitó en varios géneros y donde aprendió trompeta. Gustavo, un año menor, tocaba blues y rock en existencia terrenal y además participaba del grupo Fusión Vozarrón. En la cursada también estaba Alfredo Lois, quien, por supuesto, de todos fuera el cuarto Soda. Fue el que contribuyó justamente a la contundente manifestación visual del grupo. Tardamos un poco en hacernos amigos, yo todavía me juntaba con mis compañeros del año anterior, pero ya notábamos que teníamos mucho en común, cuenta Zeta Gozio a Rolling Stone. Ellos eran fans de toda la escena New Way y post-punk de que yo ya hacía covers con mi banda. En el verano de 1981, lo pasaron en Punta del Este, tocando en bares. Y fue en esa ciudad donde incorporaron a Cerati, cuando su proyecto de ese momento, Savage, se pinchó tan pronto como llegó a Uruguay. Pero de Morgan también se cayó y lo mismo sucedió con Estrés, con una resonancia arquetípica de los 80. Formado también con Amato y un adolescente, Pablo Guadalupe. Y también con el proyecto Erecto, un efímero grupo tecno, integrado por Bocio, Cerati y Calamaro. Se me desarmaba todo y yo quería formar una banda. Así es cuando más me asocio a Gustavo. Nos pusimos el objetivo de armar algo en serio con temas propios. Queríamos tocar Resume Zeta. La historia del ingreso fortuito de Charlie Alberti es bastante conocida y forma parte de la leyenda fundacional. Charlie le sacó el número a María Laura Cerati en las piletas del Club River Plate y terminó hablando de casualidad con su hermano, que justo buscaba un baterista. A la semana audicionó en su propia casa, en la sala de ensayo de su padre, el percusionista Tito Alberti, recuerda Zeta. Eso era una gran ventaja. Yo tenía mi salita, pero en San Fernando. En esa sala empezamos a grabar los primeros demos y ensayos. Pero Charlie era más chico que nosotros y teníamos que hacerlo entrar un poco en la onda, porque Gustavo y yo veníamos escuchando las mismas bandas, analizándolas y teníamos claro por dónde había que ir. Y Charlie, que era cinco años menor, venía con el pelo largo, muy en la suya. Le dimos a escuchar toda la música que nos gustaba para que fuera incorporándola y desarrollara sus gustos. El curso intensivo empezó con los cassettes de Bob Marley que una tía de Cerati había traído de Jamaica. De Clash, de Police, había que agarrarle el club al reggae. Pero el trato se cerró ese mismo día de la prueba, según cuenta el libro enciclopedia del rock nacional de People Are Not. Cuando Cerati le impuso un fashion energy y le dijo el pelo te lo cortás. En su estereo, la biografía, Marcelo Fernández Vittar narra el brainstorming de nombres que Zeta y Gustavo tuvieron hasta llegar al definitivo. Taras Bulba, Los Pelitos, Roquefort, Aerosol, Sidecar, Extra, Estéreo, Estereotipos, Los Estereotipos y finalmente Soda Estéreo. Y también repasa las canciones que no llegaron después al primer disco. Llamen al Doctor, La Calle Enseña, El Héroe de la Serie, Lisa, y una versión de juego de seducción que terminaría siendo hit en nada personal. Pero la búsqueda real que la banda creía necesitar para definir un sonido y otras cosas, atacarse de acusaciones de copiar a The Police, fue la del cuarto integrante. En un momento queríamos lo que fuera. Un saxofonista, le decía a Gustavo, no nos importaba, rememora Zeta, sobre la prueba de Marcelo Pelater. La banda grabó su primer demo junto con el guitarrista y compositor Ulises Butrón, que prefirió no tomar el puesto. Tampoco quedaron el guitarrista Daniel Macitelli, ni el percusionista Adrián Bilbao. Yo estaba todo listo para producir el disco debut. El contrato inicial firmado con Horacio Martínez decía que la banda debía grabar en los viejos estudios de la CDS. Soda Estéreo no tiene temas de la etapa inicial, Salvo Jet Set, que para el disco bajó en agresión sonora y lírica. A falta de una balada se incorpora Trátame suavemente. La banda cerraba el 84 con un grupo revelación, convocante y activo, ahora más frecuentemente visto en las discotecas que en los antros rockeros. La presentación del disco en el Teatro Astros, el 14 de diciembre, fue grandilocuente. La idea de Alfredo Lois ajustaba el presupuesto de la banda de ese entonces. Las personas del círculo cercano de Soda Estéreo aportaron sus televisores para la muralla catódica que impactó al teatro lleno y a la prensa. El resto de la historia se completa con más y más hitos artísticos, comerciales y personales, públicos y privados. A partir de entonces, la historia de Soda Estéreo se convertiría en un vuelo delirante de giras, popularidad continental, canciones para las masas y una redefinición total de los parámetros de la calidad del rock latino. La explosión de Soda le enseñó a toda una generación de músicos que había una forma personal, regional y a la vez global, genuina y exportable, de ser rock al sur del río Bravo. Pero antes de todo eso, antes de los hits y de las multitudes, había tres chicos que tenían algunas ideas difusas y una convicción poco frecuente. En esa fuerza natural está el origen del éxito, de Soda Estéreo. Este es nuestro pequeño homenaje, fuente de la revista Rolling Stone con debut 40 años de Soda Estéreo. Escuchamos su música y volvemos con más Noti Radio FD.